y hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para la clase de matemáticas en esta ocasión traemos un vídeo explicando las restas pero las restas son restas prestando así que sin nada más que decir vamos con el vídeo y ya estamos aquí en el vídeo de las restas prestando vamos a aprender a cómo restar nosotros quitando prestado así que vamos con el primer ejemplo el ejemplo número uno nos dice que nosotros tenemos que restar 83 menos 29 bien para hacer este tipo de restas lo primero que vamos a hacer es colocarlo en forma vertical y para eso vamos a escribir el primer número en este caso son 83 en el primer renglón luego en el segundo renglón vamos a escribir el signo en este caso el signo es el signo menos y también escribimos el segundo número que el segundo número en este caso es el 29 trazamos la línea y ya tenemos colocado lo que es aquí nosotros nuestra resta en forma vertical y lista para trabajar muy bien como ya sabemos nosotros comenzamos a restar a partir de las unidades siempre vamos a comenzar de las unidades entonces si nos fijamos bien nuestra unidad aquí sería 3 menos 9 recuerden que nosotros siempre comenzamos diciendo el número que está arriba el primer número en este caso es decir el 3 entonces decimos 3 menos 9 que pasa en este caso imagínense que ustedes tienen 3 mangos y que se quieren comer 9 mangos que pasa no podemos comernos nosotros 9 mangos porque solamente tenemos 3 entonces 3 menos 9 no se puede que lo que hacemos aquí el 3 viene y le va a pedir prestado al número que tiene a la par es decir a su vecino quien es su vecino es el número 8 excelente como el vecino es muy buen vecino viene y le presta 1 entonces el 8 presta 1 se queda en valor de 7 miren el 8 acaba de prestar 1 y se queda en valor de 7 ahora bien donde o que hacemos con ese 1 que presta ese 1 nosotros lo colocamos delante del 3 miren y ya no decimos nosotros 3 menos 9 sino que se transforma en 13 el 1 y el 3 se transforma en 13 ahora si podemos restar nosotros 13 menos 9 es igual a 4 excelente escribimos el 4 y continuamos restando lo que son las decenas ya restamos las unidades vamos a restar las decenas en este caso mi decena es 7 menos 2 fíjense que ya mi decena no es 8 sino que el 8 se quedó en valor de 7 entonces es 7 menos 2 y eso es igual a 5 por lo tanto 83 menos 29 es igual a 54 y así es como se realizan las sumas prestando facilito verdad ahora vamos con las partes de la resta cuáles son las partes de la resta siguiendo con el ejemplo anterior de 83 menos 29 que es igual a 54 nuestro primer número se va a llamar siempre lo vamos a llamar minuendo en este caso es 83 el segundo número en este caso es el 29 siempre nosotros lo vamos a llamar sustraendo no se les olvide eso muy importante y nuestra respuesta nuestra respuesta se llama diferencia en este caso es 54 vámonos entonces al ejemplo número 2 y en el ejemplo número 2 nosotros vamos a restar 71 menos 45 ya sabemos cuál es el primer paso lo colocamos en forma vertical 71 menos 45 y trazamos la línea comenzamos a restar desde las unidades en este caso 1 menos 5 fíjense que el 1 es menor que 5 por lo tanto yo no puedo restar entonces 1 menos 5 no se puede porque si nosotros tenemos un mango si nos queremos comer 5 mangos no lo podemos porque no nos ajusta que hace el 1 le quita prestado a su vecino su vecino es el número 7 el vecino como es un buen vecino le presta 1 entonces queda en valor de 6 y el 1 se transforma en 11 aquí si podemos restar nosotros 11 menos 5 es igual a 6 escribimos al 6 y restamos las decenas 6 menos 4 que es igual a 2 por lo tanto 71 menos 45 es igual a 26 y dato muy importante nosotros vamos a pedir prestado sólo cuando el número de arriba es decir el minuendo es menor que el de abajo es decir que el sustraen ojo y ha llegado la hora de los saludos personas que comentaron en el vídeo anterior un saludo para liseth garcía que siempre nos mira un saludo para seidi y un saludo para daniela padilla si tú también quieres que te salude deja un comentario en este vídeo y en el próximo yo te saludo y esto ha sido todo niños gracias por su atención gracias por ver este vídeo dale like suscríbete si no lo has hecho comparte con tus amigos y nos vemos a la próxima chao chao